Creo que yo no había visto una arepa tan grande jamás en la vida, rara vez a las 6.41 de la mañana hago un vivo, estoy un poco desordenado obviamente por los cascos de las motos, estoy en un sitio, mina vieja, como ven estamos en motocicletas con los amigos de Wolfpack, vamos para el carnaval, este lugar es parado obligada porque yo les voy a mostrar que pasa. Andrea, ¿qué tal? ¿Tú habías visto una arepa tan grande en tu vida? Nunca en mi vida había visto una arepa tan grande. Impresionante, miren esto, esta bórtica en la cocina le pone medio quesito, esta mantequilla es para comérsela a cucharadas, creo que yo no había visto una arepa tan grande jamás en la vida, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que estás pensando, si he visto muchas arepas, dije que no tan grande, no joda. Es para más grande y más fotografiada de este mundo yo creo, mondongo, fríjoles, tira calentado, huevos, sancocho. No, no, estoy maravillado, miren esto por supuesto ya pedimos nuestra guapanela, por aquí tenemos chicharroncito. Los invitamos a Mina Vieja, restaurante Mina Vieja en la carretera norte, kilómetro 3 después de Yarumari. Realmente maravilloso, muy recomendado, por favor cuando vengan pidan para la mantequilla una cuchara porque sé que se la van a comer a cucharada limpia. Nos vamos con este amanecer increíble y con estas maravillosas Harley Davidson con las que vamos a llegar hasta la ciudad de Barrequilla. Esto me lo mandó la gente de Inducasco, qué belleza Dios mío, gracias por eso, muy bien. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Se comieron mi arepa? ¡Tú! ¡Tú! ¡No lo puedo creer!